En 1995, tuve el privilegio de contar nuevamente con la visita de Luis Miguel a Venezuela. Más momentos plateados. Y bueno, quiero destacar también, como primicia en este video, esta planeta es otro gran recuerdo de Luis Miguel. Esta planeta me la trajo de regalo y la recibí de sus manos. Me recuerdo que al recibirla, su perfume, como siempre, se queda impregnado de todo lo que él toca. Por eso que yo también siempre he dicho una frase que todos conocen, huele a Luis Miguel en Venezuela. Esa vez, olía a Luis Miguel en esta planeta, que recibí de regalo. Y bueno, fue algo muy memorable para mí ver una vez más esos detalles, esa diferencia que ha tenido con esta servidora a lo largo de tantos años. Es algo que uno se va ganando, uno va cultivando con respeto, con lealtad, con cariño, con sinceridad, admiración. Y ya no solamente es verlo como el ídolo, es obviamente un amigo, es un ser humano excepcional que te cautiva con estos detalles. De verdad que es algo que siempre, por siempre, me llevaré dentro de mi corazón. Y aquí en mi mano tengo algo también que es un tesoro muy especial. Son las entradas. Las entradas de la gira El Concierto en Venezuela. Y fíjense qué bonito la frase que está aquí abajo. Cortesía. Estas entradas son las entradas que durante toda la vida han existido en los conciertos de Luis Miguel. Son esas entradas que por orden suprema expresa el Luis Miguel, el Ferraico, como bien le digo, deben de ser otorgadas por los siglos de los siglos, mientras Luis Miguel canta, a todos los clubes de fans que existan en cada país donde Luis Miguel pise. Estas entradas no deben de venderse. Estas entradas son de meditocracia al trabajo que hacemos los clubes de fans. Un trabajo real, comprobado y más que visible ante el mundo entero. Así que qué orgullo para mí tener, no solamente estas de los 25 patrones que sacé del archivo, tener todas y cada una de las entradas que por meditocracia nos hemos ganado en 25 años. Momentos plateados de tú, Luis Miguel, para el Club Venezuela Internacional.